Una vez al año me acuerdo de ti Encuentro el caramelo que nunca me comí Y el papelito aún huele como tú Me guardé la noche en el bolsillo de atrás Le pedí a la luna un par de horas más Me arrepiento pero nunca lo sabrás Esa noche como siempre hablé de más Donde quiera que tú estés Ya comienzo a comprender Que lo tuyo y lo mío pues Nunca debió ser Invadiste el corazón Me nublaste la visión Para mí fue una llama Y para ti fue diversión Conseguías excusas que nunca vi venir A la madrugada tú me hacías salir Yo patinaba entre los carros hacia ti El invierno nunca me logró disuadir A pesar del frío nunca pude subir En mi mente fue una historia de amor Sin embargo sé que ahora estoy mejor Donde quiera que tú estés Ya comienzo a comprender Que lo tuyo y lo mío pues Nunca debió ser Me invadiste el corazón Me nublaste la visión Para mí fue una llama Y para ti fue diversión Donde, 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 donde fue Donde fuimos a parar Donde, donde, donde fue Donde fuimos a parar Donde, donde, donde fue Donde fuimos a parar Donde, donde, donde fue Donde quiera que tú estés, ya comienzo a comprender Que lo tuyo y lo mío pues, nunca debió ser Ibadiste el corazón, me nublaste la visión Para mí fue pura llama y para ti fue diversión Ibadiste el corazón